hola chicos bueno vamos a jugar una partidita uuuh tengo un remote jejeje bueno voy a jugar esta partida y despues voy a merendar me voy a tomar un cafecito despues bueno voy a esperar voy a tirar este no este este y este acá y voy a tirar eso ahi bueno creo que voy bien bueno voy bien bueno creo que voy bien osea ni tan mal ni tan bien no 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 bueno bueno bien se ve que este es igual que yo que no sabe jugar bien así que voy a tratar de tirar todas las torres a ver si puedo si bueno bien 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 bueno este es igual que yo así que bien nos vemos chicos saludos no 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 no